El grupo parlamentario de Morena, forma responsable, vamos a proponer una iniciativa sobre el problema nacional que tenemos a cuestas todos los mexicanos, que es llamado gasolinazo. Y que proviene precisamente de la aplicación del impuesto del IEPS sobre las gasolinas. Estamos proponiendo la modificación del artículo 82 de la ley de hidrocarburos y la reforma al artículo 2 de la ley de impuesto especial sobre producción y servicios aplicado a gasolinas y diésel. Estamos haciendo la propuesta de modificar la cuota en combustibles fósiles. Entonces, actualmente, como aprobaron todos ustedes, con excepción de Morena, la ley de ingresos, la cuota para gasolina menor a 92 octanos está a 4.16 pesos. Morena está proponiendo que la cuota sea de 2.49 pesos por litro. Esto significa una reducción del 60% del IEPS. Para gasolina mayor o igual a 92 octanos, que sería la premium, actualmente está en 3.52 pesos la cuota del litro y estamos proponiendo que sea a 2.11. Y el diésel, que está actualmente a 4.58, la propuesta es que sea a 2.74 pesos. El año pasado se obtuvieron 284 mil millones de pesos de este impuesto en el 2016 y en la ley de ingresos, como está, se prevé que se obtengan 75 mil millones de pesos más. Que quiere decir, pues que esto ya lo tenían previsto, que esto no es porque vino del exterior, que esto no es porque aumentó el precio del petróleo, esto ya lo tenían previsto. Y eso no es lo peor. Lo peor es que todavía nos esperan tres gasolinazos más en febrero. El 4 de febrero, el 11 de febrero y el 18 de febrero, de acuerdo a lo que publicó a finales de diciembre la propia Secretaría de Hacienda. Morena solicitó en la pasada reunión, en la pasada sesión, un periodo extraordinario para ir a discutir esto. Solicito a ustedes, y espero, que se dictamine en forma positiva en la tercera comisión por el bien de todos los mexicanos. Es pedir que vayamos a un periodo extraordinario, que revisemos, si hay otras fracciones que tienen propuestas en este sentido, analizarlas, llegar a un consenso, dar respuesta al país, a todos los mexicanos que hoy nos exigen, porque fue aquí en la Cámara de Diputados, donde se fragó el gasolinazo. En mi iniciativa, estoy señalando lo que mencioné sobre el transcurso del 2016. También Hacienda, el año pasado, fue ofreciendo estímulos fiscales a los consumidores de gasolina y diésel, y de todas maneras, con ello rebasó la recaudación esperada. O sea, sí hay un exceso en la recuperación de impuesto en el IEPS de gasolina. No es mentira que hay una pérdida para las finanzas públicas. No, aquí están cada día exprimiendo más al consumidor. ¿En dónde se aplicó más este estímulo? Pues en la gasolina premium, la que consume el estrato de mayores ingresos. En tanto que la magna, que consumen los sectores medios y el diésel, fundamentalmente las actividades productivas, les impusieron una cuota más alta en una política totalmente regresiva. A eso es a lo que me refiero, a eso es a lo que los invito y exhorto a que discutamos y aprobemos esto de la manera posible. El punto de acuerdo que se votó la semana pasada aquí, que no se aprobó de urgente y obvia resolución, sí está vivo en la tercera comisión. Y por ello los invito a que se sumen y vayamos a un periodo extraordinario para discutir esto. Sale el presidente con sus acuerdos entre privados o su gabinete y eso no resuelve. Es nada más mediático, es nada más un mejoralito ante la grave crisis que tenemos. Es aquí, vamos a hacer las cosas en serio, vamos a hacer las cosas en forma responsable. Tenemos muchos datos que están en mi iniciativa sobre que si existen riesgos, claro que existen riesgos en caso de que el precio del petróleo aumente, en caso de que los mercados internacionales dicten otras cosas, pero es un hecho que tenemos abandonadas las instalaciones donde se producen gasolinas. Tenemos que ir a utilizar nuestras refinerías al 100%. Nadie menciona eso, nadie lo menciona, todo mundo habla de la importación y la importación. Nadie ha discutido que se debe de disminuir el porcentaje de importación de gasolina. Por ello, compañeros, los exhorto a que aprobemos y vayamos a un periodo extraordinario y que revisemos las propuestas de modificación del IEPS. Es cuanto, señor presidente.